Ailey regresó al escenario de un programa musical, por primera vez en cinco años. En el episodio de M Countdown de MNT que salió al aire el 28 de octubre, Ailey interpretó Don, Sid, Sme de su nuevo álbum Emmy. La cantante solista impresionó a sus fans y espectadores con su increíble talento para cantar y su impactante actuación. Ella cautivó a los espectadores con su belleza, además de lucir un vestido morado de una pieza mientras cantaba con confianza su nueva canción. Muchos fanáticos y internautas se sintieron conmovidos por su actuación y su aparición en un programa de música por primera vez en cinco años. Los internautas comentaron, estoy tan conmovido, finalmente, en cinco años, la reina ha vuelto. Su actuación fue increíble y su canto es tan refrescante como siempre. Su actuación fue increíble y su actitud de un programa de música.